Hola, soy Darkon y vamos a analizar hoy Natura Seleccion 2, que es una mezcla entre Shooter y un juego de estrategia. Y este juego es una continuación de Natura Seleccion 1, por eso básicamente es el 2, nunca mejor dicho. Pero que Natura Seleccion 1 nació de un mod del famoso Half-Life, donde tendremos una lucha entre humanos y indígenas y se desarrollarán sobre todo por el control de una nave. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, nada más abrir el juego nos encontramos con un menú. Como veis, básicamente tenemos el training, el entrenamiento, las opciones básicas como siempre. Con sus diferentes cosas para optimizar el juego. Lo de mods, que tampoco por lo que he comprobado antes no sale ninguno, pero vamos a lo importante que es el juego. Bueno, le damos a play y nos salen los diferentes servidores. Que hay bastantes, como podéis comprobar. Y vamos a ver, vamos a darle players y vamos a entrar en uno de los servidores. Bueno, como estáis viendo, nada más entrar en el juego nos da las opciones de poder elegir a aliens, que lo elija directamente el servidor o los marines. Bueno, en este caso podemos elegir el que queramos. Vamos a elegir, por ejemplo, los marines. Simplemente tendremos que entrar en la sala. Y ya estamos spawneando. Y aquí tenemos una partida un poquito avanzada. Y ya podemos ver que tenemos aquí varias armas que elegir. Vamos a probar... Bueno, de momento no vamos a coger nada. Y así va habiendo. Estos son los aparatos para spawnear. Aquí dentro está el comandante. El que lleva el método de estrategia, básicamente. Aquí tenemos un portal de teletransportación. Los torretas. El área de robótica. Y ahí tenemos una de las cosas más importantes, que es el extractor de recursos. Como veis, el comandante nos ha subido las armas o algo así. Y vamos a ir a otra zona. Aquí podemos... Aquí como vemos tenemos otra zona en el mapa hecha. Vamos a crear otra caja para el comandante. Aunque esta solo se podrá utilizar si sale el comandante de la otra también. O sea, solo puede haber un comandante en partida. Y vamos a ver. Vamos a avanzar un poquito que veamos a los aliens y luego seguimos explicando cosas. Aquí han colocado minas. Y bueno, estos huevos que estamos destruyendo son para... Quitar la infección que hay. O sea, el musgo, por ejemplo, de alguna manera. Como veis, va desapareciendo. Bastante llamativo. Y vamos a ver. Aquí tengo un alien al lado. Bueno, mis compañeros han encargado de él. Ese ojo que veíais antes, que era como una culebra muy rara. Eso era, digamos, el extractor de recursos de los alienígenas. Bueno, aquí tenemos... Más infección de los alienígenas. Bueno, vamos a ver. Estamos avanzando bastante. Ahí tienen una especie de torreta los alienígenas. No sé si me llevo algún golpe por ahí. Eso me está como quemando. Bueno, aquí vemos al... Rhinoceronte este. Que es la mayor evolución que tienen los alien. Luego lo veremos más detenidamente. Pero matarlos es bastante complicado. Vamos a ver si... Si tenemos... Mira, tenemos más armas. Vamos a coger el lanzagranadas. Y nos vamos a ir otra vez para aquella zona. Si no me equivoco, se han ido por aquí antes. No, por aquí. Ah, sí. Que me pierdo. Vamos a ver si... Podemos hacer algo por aquí. Podemos mirar el mapa también, dándole a la C. Y vemos... Como veis, hago bastante daño con el lanzagranadas. Pero si llega el... Rhinoceronte ese, pues... De un golpe me mata, básicamente. Aquí vemos que tenemos un alien, según voy a salir. Bueno, no llega ni a salir. Ha destruido el... El spawner. Y bueno, eso nos ha hecho bastante daño. Porque nos hace... Tardar más en spawnear si nos matan. Aquí, bueno, de momento no lo habéis visto. Bueno, aquí tenemos... Este es el... El otro, digamos, la armería que tenemos. Donde tendremos un... Un jetpack, que se le llama. Para que esto es para volar, así más o menos. Luego tenemos dos tipos de... Digamos, de máquinas. Una que parece que lleva la ametralladora fuerte para hacer bastante daño. Pero yo voy a coger... Esta pistolita. Que para que veáis... Normalmente... Lo podemos utilizar o bien para darle a nuestros compañeros y curarlos. Que vale también para curarlos. O para crear objetos más rápidos. Porque nuestro... Nuestro comandante... En el lado marine. Lo que hará es... Seleccionar el lugar de... Donde se colocará la... La máquina. Pero... Nosotros debemos... Ayudar... A que vaya más rápido. A la hora de la creación. Si no tardaría demasiado. Bueno, estamos aquí ya... Con acción. Bueno... Aquí tenemos otra... De las cosas que debemos ir destruyendo. También tenemos linterna. Como veis... Con la pistola puedo arreglar... Mi máquina. Creo que lo estoy haciendo ahora básicamente. Pero vamos... Nuestro cometido debería de ser... Intentar arreglar la luz de aquí. No tengo balas. Aquí tenemos otro huevo de estos. Vamos a quitarlo para ir quitando la infección. Si no, nos complica mucho la vida. De hecho no vemos ni... Ni la zona de spawn. O sea, ni la zona de spawn no. La otra... Bueno... La... Lo que es el... El nodo de energía para poder activar la luz en esa zona. Y que... Que les resulte más... Vamos... Sobre todo para ver a los aliens. Porque si no nos... Nos destrozan rápidamente. Aquí ya han destruido el otro portal. Por lo tanto no podemos... No podemos volver. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si podemos ver alguna cosita más... Aquí como veis hay bastantes aliens. Cosa que no voy a poder... Es complicado... Porque los pájaros disparan a distancia. Pájaros... Pues llamarles de alguna manera. Bueno... Ni lo he visto. Vamos a intentar completar para que veáis las máquinas que nos... Que nos faltan. Y así hemos visto un poquito ya los marines. Como ya habéis podido comprobar podemos... Aquí está un... Un generador de energía para las torretas. Si destruían el generador... Destruirían las torretas. La zona de las armas. Donde tenemos diferentes armas. Esto es un lanzallamas. Aquí tenemos una pistola para... Para arreglar estructuras o repararlas. Y también dar armadura... A mis... A mis compañeros. Aquí tenemos el jetpack... Y las máquinas de ataque. Y bueno... Saber sobre todo... De que si los alienígenas entraran aquí... Y destruyeran... La base... Donde está metido el comandante... Automáticamente perderíamos la partida. Ahora vamos a hacer una cosita... Que va a ser... Ir a los alienígenas... Y lo... Y vemos cómo se comporta con los alienígenas. Bueno... Ya estamos en la parte de alienígenas. Vamos a esperar a que... Spawnear. Estamos viendo que un compañero... Ya está en la base de los marines. Pero bueno... Esperemos que no te dé tiempo... Para que veamos un poquito... Las habilidades de los... De los alien... Como estáis viendo... Nuestro comandante ha elegido... Una habilidad que es... Mimetizarnos con el entorno. Y nuestros... Huevos... Y demás... También lo hace. Ahí es donde va el comandante... De los alienígenas. Evidentemente está ocupado... Entonces no... No puedo entrar yo... Solo puede haber un comandante... Por partida. Y vamos a ver... Porque aquí tenemos... Las mejoras... Que podemos incluirles. Por ejemplo... Tenemos... En este... Esta mejora... Que es silencio... Y... Caparazón. Armadura extra... Lo compraría... Me transformaría en un huevo... Y ya tengo esas mejoras hechas... Entonces... Ya como estáis viendo... Ya puedo correr un poquito más... La diferencia de los aliens... Con... Con los humanos... Es que... Los aliens no... No tienen por qué crear las estructuras... Las crea el comandante... Y... Igual que la infección... Otra de las cosas a notar... Es... Esta vista... Que si le damos a la F... Pues digamos que... Como vamos rompiendo los nódulos... De... Los nodos de energía... Y se apaga la luz... Pues esto nos da como una visión nocturna... Aparte... Por ejemplo... Este alien tiene la virtud de... Andar por las paredes... Estáis viendo también... Y por ejemplo... Aquí... No tengo mucha... Mucha luz... Pero utilizando... La vista esta... Pues la verdad es que... Bastante más cómodo... Luego tenemos el C... El mapa como siempre... Los... Los marines tienen un mapa pequeñito... Que ya estamos viendo... Que están por ahí arriba... Tienen un mapa pequeñito... Que... Que les puede ayudar también... A hacer de todo... Y a llegar más rápido... Yo tendría que... Abrirlo directamente... Con la letra C... Claro está... Vamos a ver... Que nos vamos en dirección contraria... Ahí ya estamos viendo... La pelea que tienen nuestros compañeros con... Con las máquinas... Bueno... A lo mejor sería romper una de las máquinas... No es tan fácil... Normalmente... Esas máquinas destrozan bastante... Vamos a intentar cambiar de... De alien... Cambiamos de alien... Y le vamos a dar un... Un caparazón extra... Y lo mismo... Silencio... Y como veis... Como no tengo recursos de momento... Pues no puedo coger... Este... O el resto... Podría intentar... Coger este... Que son 30... Por ejemplo... Nos pone lo que necesitamos de recursos... Pero bueno... No nos queda tanto para... Para los recursos... Vamos a coger el rinocinor ante este... De momento... Que solo cuesta 10... Y... Lo mismo... Nos transformamos en un huevo... Nada... Solo esperar a que... A nacer otra vez nuevamente... Y ya estoy viendo que la boca es diferente... Las habilidades también... Tenemos una ruleta... Donde podremos colocar... Por ejemplo... Aquí le doy al 1... Y puedo colocar torretas... Son como torretas... Puedo llamarlo de alguna manera... O puedo colocar... Piedras de estas... Por ejemplo... Podemos colocar unas piedras por aquí... Para que lo veáis sobre todo... Como veis... Podemos colocarlas donde queramos... Básicamente... Siempre que haya... Si no me equivoco... Tiene que haber... Musgo de este... O infección... O lo queramos llamar... Todo esto me va... Consumiendo recursos... Entonces... Bueno... También tenemos diferentes ataques... Esos tienen mucho daño... Así que voy a salir corriendo... He intentado colocar más... Torretidad de esta por aquí... Bueno... Yo ahora más bien soy un... Un alien curativo... Que voy contra esos tres... Pues básicamente no puedo hacer nada... Aparte que no puedo ni escalar con este... Es otra de las cosas... Cada alien es que tiene su... Su virtud... La de este es curar... Y colocar torretas y estructuras... Y la de... La del otro alien... Como bueno... Ya habéis visto como hemos perdido... La del otro alien es... Es diferente... Bueno... Nos puede matar todavía y todo... Y aquí volveríamos a la... A la pantalla para... Para elegir personaje... Bueno... Como habéis visto ahí... Alien diferentes... Todo se basa... Se basa también en la estrategia del comandante... Tiene su lado estratégico... Aparte de shooter... Y es un juego muy interesante... Pues para ir probando... Queda decir que... Hay que llevar muy a rajatabla... También el nivel de estrategia... No puedes... Si un comandante no... Mejora tus armas... O armaduras... O te crea estructuras... No podrás... No podrás... Avanzar... Porque te quedarías... Te quedarías atrás... Y simplemente... Pues... Tu el equipo contrario... Pues te pegaría dos tiros... Y te mataría... O dos mordijos... En el caso de los... Si fueras alien... Así que... Bueno... Espero que os haya gustado... Y nos vemos en el siguiente vídeo...